Combate Américas regresa a Guadalajara con una cartelera explosiva de artes marciales mixta. El tapatío Horacio the Punisher Gutiérrez se enfrentará al norteamericano Chase el Güero Gibson en un duelo entre México y Estados Unidos. Mientras que Víctor Hugo Periquito Madrigal pelearán frente a su público contra el argentino Marcelo Head Ball Rojo. No te pierdas con la acción. Este viernes 27 de septiembre a las 7 p.m. en el Toro Sur. Entradas disponibles en Super Boleto. Combate Américas es MMA. Mucha más acción.